¿Qué jugador va a lograr llevarse la victoria de San Pedro Sula? Tenemos vivo solamente a Milo y a Fito, pero en el siguiente round que van a encontrar ya solo va a quedar un último representante de nuestra ciudad. Los representantes más óptimos de la ciudad que conocemos ya no están. Fito en segundo lugar de la temporada haciendo lo que debe de hacer, va a demostrar por qué está ahí. Comenzamos aquí el game. Big Red sacó a Daisy esta vez al principio. Sí, bueno, Big Red. Estos jugadores, bueno, pasan jugando en Tegus. Muchas semis, pasan jugando muchas finales, ya se conocen. Big Red tiene sus motivos, me imagino yo, de por qué se va a ir con Pitch. Diría yo que la Rosalina no tiene la oportunidad de contrarrestar todo el spam rápido. Todo el spam, no solo, Youngling es más que spam, de hecho tiene, Youngling es demasiado flexible, de hecho, como diría yo que es el personaje más flexible del juego. Sí, realmente que vemos como Majestic haciendo un excelente trabajo, con un buen lead. Big Fred es un jugador que se conoce por sus buenos compas que tiene, así que no podemos decir que ya va de un lado el juego, ¿verdad? A pesar de que no logró el combate contra el robot, estuvo cerca y sabemos que tiene la capacidad de hacer tal combate. Un excelente castigo por parte de Majestic, reconoce que va a ser el Teg in Place en la plataforma y castigando con uno de sus, bueno, jugadas favoritas, ese Downer a la plataforma. Miren, te lo presento por si no sabía bien de lo que hablaba. Esa reacción de Majestic a los Teg en la plataforma ha sido excelente y siempre, siempre te lo va a pegar. Downer Upper siempre te lo pega porque todos los ataques de Youngling duran bastante tiempo. Esa bomba para recuperarse, excelente forma de recuperarse ahí. No logra conectar el counter Big Fred, pudo haber sido, creo que con eso se llevaba la stock, la verdad. Sí, es una de las cosas de este matchup que Daisy y Peach pueden hacerte counter en la orilla, personajes como Youngling se van porque tiene una hipox al momento de recuperarse. Buscando el confirm del backer al upstart, pero no logra conectar, Daisy es muy floaty, buscando cambiar con esa bomba, pero lo tira mucho antes. Yo con un rábano en la mochila. Sí, bueno, ahorita sí podemos decir que el game está del lado de Majestic, la ha estado jugando de forma óptima, DKM se refresca con una Mountain Dew, ya tiene la boca seca de tanta opinión que nos ha dado el día de hoy en esta match. Bien hecho DKM, estamos en la last stock de Big Fred, prácticamente ya más de una stock de ventaja por parte de Majestic. No sé si este resultado va a ser lo suficientemente imponente para que Big Fred regrese a lo que normalmente juega, que es Rosalina. Bueno, vemos de que ya muy libre en la batalla, lo pone con ese, bueno, el porcentaje va porque le queda a la última, ya Big Fred logra llevar a Majestic a su last stock. Sabemos de que los combos de Pitch son buenas herramientas para hacer daño, así que tampoco es como que... Fíjate que la daisy de Big Fred es un poco diferente a la daisy normal que vas a ver en los torneos de Estados Unidos, que vos te fijas como Murey. Booga está buscando entrar con su down tilt y lo cayendo con en air, Big Fred también hace lo mismo, pero él no te continúa el combo. Él espera que vos te hagas la opción de pánico, un air dodge o un spot dodge o algo por el estilo para castigarte mucho más fuerte, mandarte off stage, terminarte la stock así. Él ha decidido implementar ese estilo de juego con daisy y la verdad le ha dado resultado, por eso lo estamos viendo aquí en este punto de la bracket. Vemos ahorita como este game ya está parejo, es lo que estábamos hablando. Big Fred no podemos decirte que está fuera del juego. Aunque fallar ese rábano allí puede, le costó la... No, todavía no, todavía no, Young Link no mata, es cierto. ¡Ey, producción, producción! ¡Listo, listo! Volvemos al game Dash Attack por parte de Big Fred, lo pone a volar. No nos perdimos mucho. Se queda en la plataforma, tira un fiel que no conecta, pero le conectó y le cortó el pelo, le deja un nuevo peinado a daisy. No sé si va a querer salir. Está cerrando ciclos, está cerrando ciclos. Cerró un ciclo daisy con el corte de pelo y no sabemos si va a estar lo suficientemente fuerte para un segundo game. Ese rábano que lo tiró para abajo y no le pegó a Majestic recuperando, le costó la vida. Sí, realmente que yo pensé que iba a ir por el counter, porque el counter ya era game. Sí, pero a lo mejor dudó que no iba a regresar o algo por el estilo, mejor se fue a lo seguro y le costó terminando la vida al final. Bueno, game 2. Eso es una tradición, cultura de Tegu, trautear antes de que empiece el juego. Ya lo veo con Roboy que trautearon también. Y me gusta que Ido, bueno, respetan esta tradición. No es como que dice... Alerta, 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 alerta. Tenemos un Stitch. Yo con un Rábano. Yo con un Rábano en la mochila. Nabo en juego. No se ha ido. En la mochila el Rábano. Y sigue. Ya cumplió su función el Stitch, quitando la primera stock de este juego a Majestic. El Nabo salió, hizo su trabajo y bueno, ya no lo tenemos en el stream, ¿verdad? El guerrero más fuerte de Daisy, el Nabo. Del Nabo, güey. Uy, no creyó en el combo. ¿Cuál es ese, Rábano? ¿Cuál crees vos que es? Ah, ya lo soltó. Mira, eso es lo que te digo. O sea, ya Fred, al igual que en el set contra Robot, ya un poco más ubicado en la match, ¿verdad? La verdad que ahorita está reaccionando bastante bien. Ha logrado mantener a Majestic bastante tiempo en la plataforma, en la orilla. Alejado del Center State. ¡Uy, qué buena! ¡Qué buen condicionamiento, perdón! Honestamente, esa opción, un empty hub para luego hacerle un run-up a up smash. Y logró castigar muy, muy bien de parte de Big Fred. Sí, excelente castigo de landing por parte de Big Fred. Ya es un game diferente a lo que vimos en el pasado. Ya un poco más ubicado, Fred. Vamos a ver si logra darle vuelta al conteo de juegos. Está bastante difícil para Majestic ahorita. Logra quitar la primera stock, pero una montaña bastante alta de escalar ahorita. Eso fue otro stitch, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, los stitches están saliendo a ayudar a su princesa, ¿verdad? Solo me recuerda aquella vez que jugué una final con Big Fred. Íbamos parejos en el quinto juego. Empieza el quinto juego, le sale una bomba, me la tira. Dos stitches seguidos, me los tira y perdí el juego con eso. Y ahorita le está saliendo algo parecido también. No, y no ha terminado, ahí sale otro. No hemos visto ninguna bomba, ningún Mr. Saturn. No los tiene en la mochila, los dejó en Tegucigalpa. Sí, no empacó al Mr. Saturn, pero empacó los stitches, ¿verdad? Ahí lo dejó, ahí lo tiene no sé quién, ahí en el plazo de Miraflores. Ahí fijo vamos nosotros al fin de mes a visitar a nuestros amigos de Tegucigalpa. Bueno, Tegucigalpa, ya vieron de que hay muchas ganas de ir por allá a ver a nuestros amigos. Volvemos al game, TKM. Pues mira, ahorita Big Fred está logrando de nuevo mantener a Majestic controlado. Ahorita está escapando alrededor. Le logra tradear con ese downer. Majestic siempre ha mencionado que a él le encanta hacer el double jump downer. Sí, realmente ayer lo escuché que estaba mofándose diciendo de que, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No puedes hacer nada. Pero Fred le dijo, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a tradear este up smash. Sí, fíjate que lo que él explica de eso, de que cuando vos haces double jump con John Link y estás cayendo con el downer, cuando él cae al stage, se autocancela. Sí, ya no lleva el movimiento, él solo landea normal. Y como ese downer termina hasta que John Link levanta la espada y como se autocancela, todo el momento anda con hitbox, pero ahí Fred fue el mejor jugador haciendo el trade con el up smash. Qué buena conversión de backer a backer a nair ahí de parte de Majestic Souls haciendo su tech ahí del raw backer. Buenísima, buenísima. Aquí el chat de Tegucigalpa está apoyando específicamente a Big Fred, aunque son dos de sus habitantes. Bueno, son los de la misma región, pero la región está hablando y quiere seguir viendo a Big Fred en el torneo, ¿verdad? Sin embargo, no es algo que les podemos garantizar, chat. Majestic Souls no está jugando muy bien, ¿verdad? Ahorita le agarra saltando a Majestic con ese downer. El dios guineo bendiciendo a Big Fred aquí, dándole esta ventaja un poquito bastante cerrada, pero está mantienen una ventaja de porcentaje. Aunque ahorita aquí en la orilla se nos puede ir con algún nerd. Exactamente, te lo dije, un nerd se nos fue la primera stock. Buena decisión de parte de Majestic Souls ahí haciendo los nerds, cubriendo las opciones de Big Fred y pues él lo logra quitar las stock gracias a eso. Bueno, vemos ahorita cómo Majestic Souls logra regresar al stage. Estuvo un poco complicada esa situación. Majestic Souls tiene que buscar cómo agarrar la mayor cantidad de porcentaje sobreviviendo y lo está haciendo, 70% en este Big Fred. Lo agarró como piñata. Sí, y qué rico cuando pegas hopper a hopper a hopper con Link o con Young Link o con cualquiera de los links. O con cualquier link. Eso fue un Mr. Sark. Típico, típico jugada de los main link. No importa cuál sea. Todos tienen la misma satisfacción. Así mero, es que se siente delicioso. Buen combo por parte de Big Fred, cada vez acercando malos porcentajes a su favor, explota solito y el Young Link, un boomerang. Qué excelente conversión lo que decimos. Cada vez que cae en plataforma, ese hombre ya viene con Downer. Siempre te pega el Downer ahí. Nunca lo ha fallado en este set. Preguntarle a Big Fred que haga la pregunta que nos hizo aquí. Exactamente lo que te estaba comentando del autocance Downer. Hizo el Downer, no logró llegar a tiempo a Big Fred y le metieron una flecha. Casi se muere por esa jugada. Casi se muere por eso, honestamente sí. Y sí, he notado que le gusta bastante hacer eso a Majestic y le funciona. Buena conversión, Boomerang Affair. Como siempre, ya sabemos, ¿verdad? Buenísima conversión de parte de Majestic Souls del libro. Pero Big Fred responde instantáneamente. Ale, el tarreta. Tenemos nuevamente un Stitch. Creo que ya es como el cuarto Stitch que vemos en este set. Qué terrible. ¿Qué hace este muchacho? Se hace presente. Se peleó con Lilo. Está aquí en el stream. Está haciendo los oídos. Qué bueno. Dos baques para mantener la oloría. Sí, vemos ahorita un grab de parte de Big Fred. Lo logra llevar offstage, pero Majestic Souls se recupera. Pero Big Fred le lee el salto ahí. Sin embargo, Majestic Souls logra regresar al centro del stage. Ahora él con la ventaja del stage, pero con la desventaja del porcentaje. Vamos. Uy, un errorazo de ceder ese stage control para que lo tiren offstage. Pero logra regresar. Y buena de parte de Big Fred manteniendo ese ledg trap ahí. Quiso leer ese rol con un Upsmatch. Pudo haber cerrado la match de esa forma. Pero Big Fred reconociendo, Majestic reconociendo la estrategia, no se deja matar. Uy, cuidado con ese escudo. Ese escudo está como un Skirtle ahorita. Tenemos otro Stitch. ¿No vuelve a tirar? De nuevo. El quinto. El quinto es ese. Esta es la segunda vez en este set que a Fred le han salido dos stitches en una match. Qué específico. Dos stitches en una match. A saber qué pacto tiene este muchacho con el juego. Porque tiene demasiada suerte con Daisy. Uy, cuidado. Y ahorita Majestic Stokes en bastante problema. Ese forward throw de parte de Big Fred. Y está saliendo para él. ¡Lo quiere pescar! ¡Lo quiere pescar! Buenísima espera de parte de Big Fred. Logra quitar esa stock con esa Daisy. Y lo condicionó para hacer ese air dodge. Lo pescó, como dijo nuestro amigo DKM. Y logró matar y terminar esa stock de una manera bastante sólida. Sí, realmente que lo espera de buena forma. Muy abajo. Súper abajo, súper, súper abajo. Era todo o nada de esa jugada. Y tiró el lado para arriba, condicionado. O sea, de todo eso. No tuvo nada de miedo. Creo que anda la adrenalina hasta el tope. Luego de tomarse la famosa Mountain Dew Pink Drip antes del set. Por eso es que le están saliendo los stitches. Porque tomó la Mountain Dew Pink Drip. Sí, verdad. Está como el primo que estuvo activado cuando tomó un pequeño sorbito. Un pequeño sorbito de la Mountain Dew. Si se toma dos, dice el juego que le va a dar hasta una bomba. No solo el despecho, una bomba entera. Dos bombas en un set. Dos bombas en la misma stock. Bueno, tal vez Mountain Dew tiene ahí acciones en Nintendo y dijo, ¿sabes qué? Necesitamos. Y pues estamos viendo que el dios guineo de verdad sí está bendiciendo a Big Fred ahorita para que él siga avanzando en esta bracket de losers. Fíjate que el último juego estuvo bastante parejo. No estuvo como los primeros dos, que estuvo bastante disparejo para cada uno. Ahorita se está viendo un poquito más. Sí. Más unido el juego. Bueno, realmente, siéndote sincero, luego de ver al principio del first game, yo sentía que esto no era una buena idea de Big Fred. Pero él ha demostrado por... Muy bien, snipeó. Y eso es que trató de esquivárselo. Trató de esquivárselo y aún así, o sea, fue buen snipe de parte de Big Fred. Empieza ya con los combos de los backers, manteniéndolo en la orilla y buscándolo a pescar. Lo vuelve a pegar con los backers, tira los boomerangs, tira todos los botones. Honestamente, Majestic Souls está hablando cuando estaba jugando contra Chris B, que es bastante bueno para mantener a su oponente en la orilla. Cuando él tiene el stage control, él sabe cómo tirar los boomerangs y las flechas y los fairs para mantenerte en esa orilla y te agarra bastante porcentaje de esa manera. Y eso es lo que hizo en este preciso momento. Tratando de combiar con esa bomba, no lo logra. Mantiene a Big Fred en la orilla, buscando ahí, tratando de matarlo ya en 144. Cualquier ataque de jungle lo puede terminar, algún aéreo, un grab. Pero aquí está... Ya sabés que se viene un neve. ¿Qué dice el chat, putters? No tenemos que dudarlo, no tenemos que dudarlo. El chat dice simplemente cabal, cuatro cabal seguidos. Aquí todo el mundo está diciendo exact en inglés. Así mero, exact. Exact. Cabal. Los que lo saben, exact, cabal. Cabal dice... Ya, ya quito. Moya sin morir. Gasta el Erdorch Majestic. Le agarran el recovery con el E-Machas. De parte de Big Fred recosiendo que iba a tratar de hacer un high recovery y lo pesca. Y ahora Big Fred nuevamente con la ventaja, dos stocks a uno. Pestando en el segundo de Erdorch. Y está en su última stock Majestic del torneo. ¡Cuidado ahí! No tiene salto. Estará cargando el Stitch en la mochila todavía. Todavía tiene Stitch en la mochila. El chat dice que Big Fred se trajo toda la plantación de nabos del país a este Summit. En los supermercados ya no encontramos nabos. Por razón, está vacío. Está bastante peligroso, aunque Majestic no está afuera aún. Tiene una posición bastante difícil a Big Fred ahorita. Se lo puede terminar esta stock ahí con un Dash Attack. Ese Dash Attack, ahorita esto es primordial para Majestic Souls. Su última stock del torneo si la pierde. Yo tenía entendido que Yonic no mataba y lo veo matando bastante con ese Dash Attack. No, hombre, sí mata, sí mata el porcentaje. Aquí tenemos que ver Prime Majestic acá. Prime Majestic 120% y Big Fred en 5. Cualquier error chiquitío te puede costar tu vida en Summit. Y ahí está. Le da flores para el entierro. Gracias DKM, gracias. Tembló las machas. Pide una disculpa. No entierra y le da las flores de un solo con Ezebacher. Majestic. Lastimosamente ya no va a poder seguir su run. Vamos a seguir.